El productor Luis De Llano compartió en exclusiva con hoy la tristeza que lo embarga por el suicidio de Javier Ortiz, a quien descubrió en la década de los años 80, dándole su primera oportunidad dentro del grupo Garibaldi. Que tenga que de alguna forma llegar a ese extremo. A lo mejor estábamos solos, a lo mejor estaba triste, no había forma de que viera que en su cara florecieran las cosas. Como dije también, esta pandemia nos ha alejado a muchas de mucha gente. Y esa soledad quizás le afectó también. Nunca lo imaginé, nunca pensé que de él saldría eso porque era muy positivo. Y esa sonrisa y esa mirada te lo hacían sentir siempre. Don Luis lamentó esta pérdida por el gran cariño que siempre le tuvo y contó que Javier era una persona siempre positiva y alegre. Me siento como que perdí un familiar, porque fuimos muy cercanos todos los Garibaldi. En nuestras épocas de oro, nos conocimos realmente bien en el año 89, cuando hicimos Miss Universo en Cancún, ahí fue la primera presentación de Garibaldi. Y eran 14 Garibaldi. Muy decente, muy simpático, muy amable, muy cortés. Nunca tuve un conflicto con él de nada, nunca discutimos sobre alguna cosa. Era muy dedicado. Además, el productor destacó que Javier Ortiz siempre fue una persona dedicada a su trabajo. La escena era muy vivaz, ¿no? Yo le decía en una entrevista también hace poco que lo importante de un artista del escenario es tener ángel y que brille el artista, no que esté rodeado de cosas, ¿no? Muchos artistas salen solos con 20 bailarines, colos artificiales y coros y todo. Y lo que cuenta es la luz que proyectan. Para hoy, Ernesto Buitrón.